La de Venezuela que lleva varios meses, varios años, cocinándose por decirlo de alguna forma rápida y sobre todo en el tema de las divisas, es el punto que quiero hacer aquí es que esta relación empresarial pues viene matizada desde hace años con las políticas que ha implementado el gobierno venezolano. Uno se pregunta si este es el punto más complicado que han vivido ustedes como empresarios de la zona libre de Colón con este adeudo o si ha habido otros momentos más complicados. Bueno, la zona libre de Colón siempre ha dependido de los mercados de la región y ustedes saben perfectamente que los mercados de la región normalmente tienen sus altibajos. Hemos tenido otras crisis en otros momentos. Pero me refiero al caso venezolano, perdón que interrumpa, me refiero al caso venezolano, la relación entre estos dos empresariados, el venezolano y el panameño. Posiblemente es la crisis más seria que se ha tenido con Venezuela en la historia de la zona libre de Colón. Sousa, ¿cuál es, me queda un minuto y te lo voy a dar a ti, cuál es la moraleja que tú sacas de este evento? ¿Qué es lo que podemos, tanto empresarios, políticos que pueden estar escuchando, que nos están escuchando, qué podemos sacar de todo esto para aprender y qué errores no debemos cometer? Bueno, tal vez lo lógico, lo fácil sería decir que zona libre de Colón nunca debió arreglar tanto capital o tanto inventario en Venezuela. Sin embargo, también es un tema que hay que tener en cuenta que si el mercado venía progresivamente funcionando, pues no había de pronto un mayor alerta anteriormente porque a pesar de todo se daban, se daban en dinero, se daban los dólares y se podían vender. Yo creo que definitivamente zona libre tiene que buscar la forma de ampliar sus mercados y no concentrarse tanto en dos, en este caso, Colombia y Venezuela. Y regresando a esta visita del presidente Martinelli a Miraflores en una escala del 1 al 10 para cerrar, mayor optimista el 10, menor optimismo el 1, ¿qué me diría Severo Sousa? ¿Qué tan optimista está después de lo que estamos conociendo hoy? Es el resultado de esta reunión. ¿En los próximos, qué será? ¿Tres meses? En los próximos tres meses yo le diría que cinco. ¿Cinco? ¿Y para qué le damos una...? Mi experiencia tanto dentro del gobierno como fuera de ella y en los gremios es que las comisiones o las comisiones de gobierno cuando se las asignan estos casos tienen normalmente por una serie de procedimientos que ejecutan tienen que tomarse un tiempo que al final ustedes saben que el comercio y el empresariado van mucho más rápido que los bancos sobre todo. Y hay una cosa importante aquí que hay que resaltar, que para que vean cómo la acción de otro gobierno social que quiere el bien para su sociedad está creando efectos negativos en otro país que tiene que votar empleados porque no se están pagando las deudas. Severo Sousa, empresario de la Zona Libre de Colón y expresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona de Libre de Colón. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a usted. ¿Quién gana hoy? Egipto, que recibe una fuerte ayuda económica de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La asistencia de esos países será entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Egipto ha tenido serias dificultades económicas desde los levantamientos en el 2011 que pusieron fin al gobierno de Hosni Mubarak. La situación provocó un grave descenso del turismo y la inversión extranjera, los sectores claves de la economía egipcia. Al mismo tiempo, la llegada al poder del candidato de los hermanos musulmanes generó cierta tensión en las naciones del Golfo, preocupadas por el alcance del islamismo en sus propios países. Después de Mohamed Morsi, Egipto recibe un espaldarazo político y económico de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Por eso, a Egipto le damos la medalla de oro, de CNN, dinero. ¿Y quién pierde hoy? La petrolera OGX del magnate brasileño Eike Batista. Su único campo, Tubarau Azul, dejará de producir en 2014. El lunes suspendió la producción de otros tres, Tubarau Tigre, Tubarau Gato y Tubarau Areia. Por lo que dijo, fue falta de tecnología que los haga económicamente viables. La empresa dijo estar en conversaciones para vender participaciones en licencias que ganó en una subasta en mayo. Pero la agencia de petróleo dijo a Reuters que podría obligar a OGX a seguir invirtiendo o perforando los tres campos que hoy dice ya son inviables o que le regrese la concesión. Y sobre la subasta, dijo que OGX solo tiene los derechos, que debe presentar garantías financieras y firmar contratos. Las acciones de la empresa han caído más de 80% este año. Los accionistas minoritarios piden bloquear los bienes de Eike Batista. Por este nudo, OGX se lleva la medalla de cartón de CNN Dinero. China, en crisis financiera, este es el tema de hoy. Recientemente fuimos testigos de una señal preocupante en China. Los bancos dejaron de prestarse entre sí. El 20 de junio la tasa interbancaria subió al 25%. ¿Hay desconfianza entre los bancos? ¿Falta de liquidez? Aunque el Banco Central chino salió a calmar los ánimos y parece que las cosas están bajo control, la preocupación no desaparece. ¿Por qué? Primero, el crédito ha aumentado más rápido que el crecimiento económico del país. El nivel de la deuda privada aumentó de 140% del PIB en diciembre del 2008 a 193% en diciembre del 2012. Segundo, un sobrecalentamiento. Preocupa que el mercado de bienes raíces esté superinflado, especialmente en las ciudades costeras, por los años de mucha inversión, mucho crédito, mucha inversión. También hay preocupación en el nivel de endeudamiento de los gobiernos locales y proyectos de infraestructura apoyados por el Estado. Y está la preocupación de la banca informal, le llaman el Shadow Banking. Fitch dice que el 36% del total de todos los préstamos en China son otorgados por lo que se denomina la banca informal. Es un mercado estimado, estiman 5, escucha, 5,5 billones, sí, trillion, billones de dólares. ¿Qué es la banca informal? Bueno, surgen dos necesidades. Tienes pequeños negocios que necesitan micropréstamos, que no se los dan los bancos formales. Y por otro lado, tienes los ahorristas que buscan mayor rendimiento del poco que ofrecen los bancos formales. Así se han creado más de 6.000 microprestamistas que cobran entre el 20 y el 24% de interés por los préstamos a un plazo de seis meses, por ejemplo. La preocupación. Si hay críticas sobre la transparencia de la banca formal en China, más duda, existe sobre la informal. ¿Cuán alto es el nivel de morosidad? ¿Qué pasa si hay una corrida por falta de pago? ¿Qué efecto tendrá en los prestamistas y las pérdidas en los ahorristas? Ante esta incertidumbre, en el crédito interno en China, se habla de principalmente dos escenarios preocupantes. Uno, que se repita la crisis asiática de 1997 cuando la pérdida de confianza en los países asiáticos hizo que los inversionistas sacaran su dinero, afectando las economías como la de Tailandia, Corea del Sur, que dependían de estas inversiones. Pero hay un contraargumento. Esto no pasaría en China por dos razones. China tiene un control de capital mucho más férreo en los bancos. Es muy estricto, que hace más difícil la salida. Y segundo, e importante, los 3,4 billones de dólares que tienen en reservas internacionales es suficiente para defender el valor del yuan y llenar el sistema ante cualquier salida de dinero. La segunda preocupación es que se repita Lehman Brothers en el 2008. La que fuera una sola institución, otros bancos e inversionistas comenzaron a dudar del valor de sus activos y su capacidad de pago. El 15 de septiembre del 2008, Lehman Brothers se declara en bancarrota, creando un efecto pánico en la bolsa. La gente comenzó a vender las acciones y buscar seguridad desencadenando la crisis financiera. Es el contraargumento. Las mayores instituciones financieras en China están en manos del gobierno. Sus ejecutivos son elegidos por el Partido Comunista. Al contrario de Estados Unidos, donde el gobierno tuvo que reunir a cada banquero, incentivarlo y convencerlo que se prestarán entre sí, en China solamente viene una orden. Para algunos la acción del Banco Central de China de subir la tasa interbancaria fue un mensaje claro de que está encima de la banca para que no se descontrole el crédito. Y de que tiene las herramientas necesarias para evitar una crisis financiera. La pregunta es, ¿tiene el gobierno mucha distancia para prever el accidente o ya no puede frenar? Esa es la pregunta que todavía no tiene una clara respuesta. Toma nota. Se justifica un nuevo paro del sector cafetero en Colombia. Un representante de los gremios nos dijo que el gobierno incumplió. Pero, ¿qué dice el gobierno? Más adelante, su respuesta. Y también al volver, Venezuela hizo un nuevo mapa para la compra y venta de divisas. Ya está lista, Osmari Hernández, desde Caracas, aquí, en CNN Dinero. Y aquí está la encuesta, nuestra pregunta en Facebook, ¿cómo saldar la deuda que las empresas venezolanas tienen? Con empresarios de la zona libre de Colón, en Panamá. Voten, opinen, comenten. La página facebook.com diagonal CNN Dinero. Vamos a Venezuela porque en las últimas horas el gobierno hizo importantes anuncios sobre nuevos procedimientos y reglas para la compra-venta de divisas. Esto, para personas y también para empresas. Osmari Hernández ya está en Caracas, lista con los detalles de lo que se ha publicado en la Gaceta Oficial, pero también sobre lo que ya dijo el presidente Nicolás Maduro al respecto. Osmari, ¿cómo estás? ¿Qué dijo el presidente Maduro? Hola, Gabriela, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Pues, se entra en una etapa de apertura en lo que es el acceso a los dólares en Venezuela. Y hay que recordar en este sentido, Gabriela, que Venezuela es un país que tiene control de cambios desde hace más de 10 años. Y en este sentido, con esta apertura de una subasta de dólares, en la cual, como lo decían, participaran personas naturales y jurídicas, empresas y ciudadanos, se establecerían entonces tres tipos de cambios en Venezuela. El cambio oficial establecido en 6.30, el cambio del dólar negro, que es alrededor de unas cinco veces lo que es el cambio oficial, y este tercer cambio, que sería el que presentaría este sistema complementario de administración de divisas, para las personas naturales y jurídicas que cumplen con los requisitos establecidos por el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas. Nicolás Maduro aclaró que se va a poner mucho énfasis en este proceso de apertura y de entrega de dólares en un momento en que se ha hablado mucho de la escasez de divisas en el país y, pues, quieren agilizar esto, pues, aseguran que el dólar negro, el dólar del mercado paralelo, es una forma de sabotaje en la economía en Venezuela, Gabriela. Osmar, ¿y cuál es el argumento que usa el gobierno para estas políticas? Escuchemos la parte de ellos. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que quieren atacar? ¿La inflación? ¿Poner más dólares en la economía? ¿Cuál es el argumento que ellos están dando? Sí, la idea es agilizar la economía, Javier, y en particular generar un incentivo también para la producción nacional. Hay escasez de divisas y eso se ha reflejado, Javier, en cifras rojas importantes en materia económica, como es un 25% de inflación acumulada hasta el mes de junio y un 19.3% de índice de escasez en Venezuela. Hemos visto múltiples imágenes de estantes vacíos en los supermercados en Venezuela y se quiere aumentar la demanda, aumentar la productividad y atacar ese llamado dólar negro que en las maduras aseguradas se trata de un sabotaje a la economía venezolana. Osmari, uno se pregunta, hay varias cosas que pienso, los bancos que van a participar en el caso de esta asignación para las personas naturales, cuanto ya saben de este tema, sobre todo porque el presidente Maduro está diciendo, tenemos que apostar a que el CICAT funcione, que le pide a la gente que apoyen con buena fe al CICAT, pero ¿qué dicen los analistas precisamente de estos dos mecanismos? En principio, Gabriela, hay varios procesos que se están iniciando, por una parte la reestructuración bancaria a fin de poder participar en el otorgamiento que dirigen, un proceso que se va a llevar a cabo con el Ministerio de Finanzas y con el Rango Central de Venezuela, por otra parte se está haciendo el llamado a la población a participar, a plegarse, que anteriormente se generaron muchos ilícitos cambiares contra eso, contra lo que quiere ir el gobierno, había una sobrefacturación por parte de empresas, quieren hacer un seguimiento para evitar corrupción para las personas que adquieren este tipo de divisas a un precio más accesible, y la idea es bajar el mercado negro, el dólar del mercado negro, y permitir el acceso a más personas, tanto naturales como jurídicas, a estas divisas. También Nicolás Maduro aseguraba que el producto en dólares, que se derive de las exportaciones al Mercosur, también iría dirigido al CICAT y distribuido en esta subasta, Gabriela. Osmaria Hernández, desde Caracas, gracias por estar con nosotros. Gracias, Osmaria. Buenas noches. De Venezuela nos vamos a Ecuador, que espera recibir un importante préstamo de China. Según el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, el país andino prevé recibir hasta 1.400 millones de dólares del gigante asiático. El objetivo, dijo el funcionario, es financiar el presupuesto de este año de 2013, y el primer desembolso se producirá el mes que viene. El presidente Rafael Correa, que desde el 2007 se ha apoyado...